¿Qué tal? Muy buenas tardes. Está a punto de salir el palio, la Virgen de las Mercedes, la Hermandad de Santa Genoveva. Y me escuchamos la voz del capital, el sobrino de Carlos Villanueva, responsable de meter el palio el año pasado en esa jornada desgraciada de lluvia. Este año esperemos que no. Eso sí, la gente buena de verdad. ¿Quiere adelante un poquito? Recordemos que la salida se ha retrasado más de media hora por el temor a la lluvia para esperar a las últimas predicciones. Pero ahora sí, ya va a estar el palio también en la calle, en el barrio del Tiro de Nino. Bueno, eso sí, mi ente buena, de verdad. Y siempre lo que yo mandé desde afuera, poco a poco la trasera. Eso sí, nada más. Bueno, pararse ahí. Los dos costeros muy despacito aquí adelante. La tierra con él. Menos el derecho, un poquito más el izquierdo, Juli. Vámonos un poquito más los dos. Muy despacito, la izquierda delante. Otro poquito más la izquierda delante, Juli. Bueno, bueno, Juli. Un poquito más el derecho, hermano, a tu ahora. Un poquito más, bueno. Un poquito más los dos. Bueno, muy poco a poco, eh. Venga de frente, muy poco a poco. Venga de frente, poco a poco. Eso sí, nada más. Un poquito más la tierra a la delantera. Bueno. Eso sí, nada más la gente. Bueno, así nada más. No suspende a la izquierda. Un poquito más la tierra a la izquierda. Un poquito más a la derecha. Bueno. Eso sí, nada más. No correrme. La izquierda delante. No correr, mío. No correr, mi alma, la gente buena. Así nada más. La izquierda atrás. Bueno. Eso sí. Seguimos igual. Así nada más. Ya está la calle, la Virgen de las Mercedes de la Hermandad de Santa Genoveva. El aplauso y la emoción de los vecinos del tiro de línea que esperan acompañarla hasta altas horas. Que no les sorprenda la lluvia cuando a esta hora de la tarde se levanta un poquito de viento. Dicen por aquí que no saben si será bueno, si será malo. Ahora todo se olvida, las penas se olvidan. Van a disfrutar con el rostro de la titular de la hermandad de Santa Genoveva. Bueno, 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 vete llamando a la izquierda, antes de la derecha atrás, siempre marcando. Bien, todos estos son marcando bien. Quien? ¿Veis? Se hace la alta, ¿vale? ¿Veis? ¡Gracias! Santa Genoveva ya está en la calle. Muchas gracias, Fernando García Aldón. Nuestros compañeros desde Triana y desde el Tiro de Línea nos han informado de la última hora, aunque podrán ver todo el recorrido de las hermandades en directo tras este tiempo para las noticias.